¿Qué es la Cámara de Comercio guatemalteco-americana? 55 años se dicen fácil, pero se alcanzan difícilmente. Realmente la Cámara de Comercio guatemalteco-americana se ha convertido en una institución que promueve la inversión en el comercio con nuestro principal aliado comercial, los Estados Unidos de América. En estos 55 años hemos alcanzado grandes logros. Dentro de ellos podemos destacar la atracción de inversión por miles de millones de dólares hacia Guatemala en toda esta trayectoria y la promoción del comercio, especialmente el libre comercio, con los Estados Unidos. Estamos cada vez más comprometidos con la creencia que atrayendo inversión vamos a generar prosperidad en el país. En 55 años no hemos solo crecido como institución, sino que también hemos logrado tener una incidencia importante y un impacto en políticas públicas que busquen generar certeza jurídica, transparencia, eficiencia y competitividad en Guatemala. El corazón de AMCHAM son sus miembros. Nosotros los seguiremos acompañando a lo largo de los años para enfrentar los nuevos retos que nos trae el siglo XXI. Estaremos desarrollando iniciativas y continuaremos fomentando mayor comercio y mayor intercambio comercial entre Guatemala y Estados Unidos y la atracción de inversión hacia Guatemala. Guatemala es un socio comercial fundamental para los Estados Unidos. Nuestros esfuerzos de trabajo con AMCHAM son un reflejo de ello. Por eso, hoy, quiero tomarme el tiempo para sinceramente felicitarlos en sus 55 años. Desde 1967, AMCHAM ha sido el consejero de negocios y el Puente Edonio para que juntos podamos fomentar comercio, inversión y empleo para Guatemala y los Estados Unidos. La meta fundamental de nuestra alianza es una Guatemala democrática, próspera y segura. Trabajamos juntos para que los ciudadanos no necesiten salir de su país para buscar trabajo, sino que inviertan y se desarrollen aquí. Reconozco la labor de AMCHAM, que por más de medio siglo ha trabajado en promover el Estado de Derecho, la certeza jurídica, el respeto a la propiedad y a las libertades individuales. Felicitaciones y que sigamos promoviendo relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Guatemala. En este mes, AMCHAM está cumpliendo 55 años. Es la Cámara Binacional más grande de Guatemala. Quiero dar las gracias a los miembros, a los Leadership Circle, a la Junta Directiva, a la Embajada Americana y a todos nuestros stakeholders que nos ayudan y nos apoyan en la misión que tenemos, que es promover el comercio, atraer la inversión, hacer networking, lograr que los emprendedores salgan con sus nuevos negocios, lograr que venga inversión al país, crear más empleo. Es realmente un orgullo, un honor, trabajar en AMCHAM. Doy nuevamente esta felicitación, que realmente es para ustedes. 55 años se dice fácil, pero no es tan fácil llegar, como dijo Juan Pablo. De parte de la sección comercial de la Embajada Americana, muchos saludos a AMCHAM por su aniversario de 55. Gracias por su apoyo de comercio y el intercambio entre los Estados Unidos y Guatemala.